poderoso jesús aleluya gloria a dios aleluya y adoramos jesús mi alma te alaba jehová gracias señor por la oportunidad que me das en esta hermosa mañana de estar aquí diciendo poderoso jesús que debemos aleluya seguir buscando a dios y no ir de su presencia porque por más que nosotros huyamos de él él nos va a alcanzar y el poderoso jesús va a cumplir el propósito en nuestra vida dios los bendiga dios los guarde a todos los que verdad ya están a través de este medio sintonizando gracias a todos por sus felicitaciones sus buenos deseos su amor hacia esto luís hacia mí hacia mi familia hacía mucho tiempo que no estaba por este medio y hace poco estuve con mi amado esposo pero en el lugar donde nos encontrábamos la señal era muy era mala era pésima y no podíamos transmitir pero qué bueno que estamos hoy aquí diciendo que los amamos que vamos a seguir llevando palabra palabra de aliento palabra que es vida que es eficaz la palabra que es verdadera la palabra que no cambia que siempre va a ser una sola que no la dejó nuestro padre celestial no la dejó dios mismo para saber cómo llevar una vida agradable delante sus ojos y cómo hacer la voluntad de dios y ser obediente a él porque la obediencia acarrea bendiciones más el desobediente acarrea maldiciones poderoso jesús le doy gracias a todos a todos estamos muy agradecidos de todo lo que dios ha hecho estamos muy agradecidos de de cuánto dios nos ama de cuánto dios ha respaldado nuestro ministerio nuestro ahora matrimonio desde un principio se levantó una gran tempestad pero vencimos porque nos quedamos agarrados de la mano de no te sueltes de la mano de dios se obediente a su voz a sus palabras porque él tiene cosas grandes maravillosas para cada uno de nosotros los que queremos aceptar aleluya que él nos guíe y lo que y los que nos dejamos ceñir por él vamos a tener grandes recompensas no importando la aflicción no importando por lo que usted está pasando créale a dios bueno amados estamos aquí verdad porque dios me hablaba mi espíritu y me llevó a la palabra de jonás cuando jonás huyó verdad de de aquel mandato que jehová le había hablado poderoso jesús dice que jonás huye verdad usted como se encuentra en esta hermosa mañana usted se encuentra agarrado de dios o está huyendo de dios o está huyendo de él o está huyendo de su llamado escudriñese en esta hermosa mañana y pregúntese en que yo he fallado que estoy haciendo parecido a a a este hombre verdad llamado jonás vamos a buscar sus biblias la palabra se encuentra la que voy a traer verdad a usted se encuentra en jonás el capítulo 1 poderoso jesús y si me escuchan bien no importa si no importa si no me pueden ver bien o si se ve borroso lo que importante lo que quiero es que se escuche bien el mensaje que dios tiene para ti verdad y que el señor sea hablando en la a tu vida poderoso jesús si se oye yo quiero que me digan si se oye si se oye pues vamos a continuar poderoso jesús gloria a dios aleluya santo eres jehová poderoso dios aleluya gloria a dios mi alma te alaba señor mi alma te alaba señor porque hasta ahora yo creo que se escucha bien porque no me ha dicho verdad la señal siempre cuando empieza a dar problema me dice que está insuficiente pero en este momento no me ha dicho que esté insuficiente dios bendiga a mayra dios bendiga a josué dios bendiga a eugenia eugenia te amo mucho no te detengan no importando lo que se levantó la tempestad que esté levantándose sigue hacia adelante eugenia bueno amados la palabra se encuentra en jonás 1 jonás 1 y dice así la palabra se lee en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice vino palabra de jehová a jonás hijo de amitai diciendo levántate y ve a ninive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y voy a ir despacio cuando dios le dice poderoso jesús a jonás que se levantara y fuera a ninive aquella gran ciudad y pregonara aleluya contra ella mi alma adora dios era porque había una gran maldad en ese lugar poderoso jesús a cuantos de ustedes dios le ha dicho ve dios te bendiga romero evangelista romero azuquita a cuantos de ustedes dios le ha dicho ve a donde tal persona y dile estas cosas mi alma adora dios siento presencia de dios porque muchas veces nos cohibimos y queremos hacer las cosas conforme nuestra carne y conforme nuestra voluntad y no la voluntad de dios y por eso es que viene el quebranto a nuestra vida por eso es que vienen los problemas a nuestra vida mira siento presencia de dios yo no tengo que gritar aquí amados para no tengo que estar gritando ni ni hablando muchas lenguas las lenguas salen solas en el espíritu para que usted entienda un mensaje enviado por dios dios hoy está hablando yo sé que hay gente que están a través de estos medios que dios le ha dicho ve a tal lugar y usted no ha ido poderoso jesús porque quiere hacer su voluntad vamos a continuar con el 3 dice y jonás se levantó para huir huir cuánto estarán huyendo mira amado yo siento presencia de dios yo siento corriente yo siento ríos de agua viva en mi ser de la presencia de jehová a tarsis no huyas de la presencia de jehová para que no tengas complicaciones en el camino y descendió a job y halló una nave que partía para tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a tarsis lejos de la presencia de jehová no podemos tener nada bueno amados este hombre dios le dijo nínive ve a nínive a dar una palabra pregonar y él no quiso ir a nínive él se fue para tarsis pagó su pasaje mi alma adora a dios hay muchos que sin dirección shakai anda ni camanso sin dirección de dios están haciendo malas decisiones están pagando mira yo siento presencia de rey de reyes están pagando pasajes se están montando en las naves y están yendo porque aquí no me fue bien shakimamamanzuki hay anda porque aquí no me fue bien yo me voy a ir a tal lugar porque no supieron soportar porque no supieron escuchar bien la voz de dios mi alma adora a dios cuando usted es un verdadero siervo de dios que se deja dirigir por dios usted tiene que tener su oído presto a cada dirección a cada instrucción de dios porque dios le va a dar instrucciones a usted como hijo dios lo va a guardar como hijo dios lo va a cuidar como hijo dios no va mira no va a querer que usted pase mi alma adora a dios siento presencia de dios por ninguna situación que usted santo es jesús que usted pueda padecer pero hay muchos que son desobedientes mira este hombre jonás el señor quería le dio un mandato le dijo ve a nin y ve levántate y ve y pregona en esa ciudad mi alma adora a dios porque la maldad había aumentado en ese lugar delante de jehová y jehová lo había escogido a él para que fuera y enderezara y hablara en ese lugar y corrigiera y amonistara mi alma adora a dios pero él quiso irse a tal sí y vamos para el 4 dice pero jehová hizo levantar que un gran viento en el mar usted muchas veces está haciendo que dios haga que en su vida mira se levante mi alma adora a dios grandes vientos pero por qué por desobediencia por la desobediencia suya mi alma adora a dios pero jehová hizo levantar una gran un gran viento en el mar y hubo en el mar que una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave hay muchos en este momento que están pasando mi alma adora a dios por esa gran tempestad pero es que mira hay vientos que son provocados por usted mismo hay vientos donde usted con su desobediencia y tomando decisiones sin consultar a dios ha provocado que el señor permita que haya esa gran tempestad donde usted se cree que su barca se va a partir así como mi alma adora a dios esa nave pensaban que se partiría en la mitad mi alma adora a dios pero usted mi alma adora a dios tiene un dios todopoderoso el cual vela por usted el cual vino hoy a decirles aleluya siento presencia no sigan desobedeciéndome no sigan tomando decisiones sin consultarme cuando ustedes son mis hijos todos me lo tienen que hablar a mí dice el señor en esta hora cuenten conmigo para todo aleluya mi alma adora a dios siento una presencia hermosa amado yo no es usted pero yo siento una gran mira presencia de dios poderoso jesús y dice el 5 y los marineros tuvieron miedo usted está con personas que no saben shakia y ansunica o usted está con personas que usted no sabe que andan en desobediencia y usted no está entendiendo porque también está la tempestad en su vida siento presencia amado sí porque tal vez usted anda en obediencia pero en su nave se montó un desobediente santo siento presencia de dios en su nave hay un desobediente que mira está haciendo que usted sienta los vientos que el señor está permitiendo que sean de él los está sintiendo tú porque mira usted tiene que estar apercibido discernir mi alma adora dios quien anda contigo que está mira que está haciendo que usted sienta los vientos contrarios poderoso jesús porque usted va a empezar a tener miedo a causa de ese que se montó en tu barca en tu nave mi alma adora dios poderoso jesús santo eres jehová grande eres dios si usted anda siendo obediente y usted empieza a sentir estos vientos mire a su alrededor quien está ay shakiman sunikai anda hurra kaya vasay kanda mira a ver quien está con usted en su barca mira a ver quien está con usted en su nave poderoso dios que ande en desobediencia porque si usted está bien no tiene por qué sentir estos vientos poderoso jesús pero si usted está en desobediencia corríjase arréglase dios bendiga mi amada hermana la profeta sierva a ni a ni que dios te bendiga mucho sierva de dios profeta de dios siga hablando todo lo que dios mande no haga caso lo que se levanten mi alma adora dios y dios bendiga iliani a carla y a todas las que están en sintonía vamos a continuar dice que sintieron miedo y cada uno clamaba a dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos muchos empezaron a coger los enseres al no tener discernimiento que era que había uno que estaba montado ahí en desobediencia empezaron a coger los enseres y a lanzarlos para el mar porque pensaban que a causa de que yo estaba muy cargado con tantos enseres pensaban que a causa de eso era que se iba a partir mi alma adora Dios su nave poderoso Jesús y dice pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir mira mientras usted está peleando mientras usted está tratando de salvar su vida su alma poderoso Jesús en tu presencia de Dios ese desobediente está al lado suyo y está durmiendo poderoso Jesús y usted está sintiendo la ráfaga usted está sintiendo la tempestad los vientos contrarios a causa de ese poderoso Jesús hay muchos hay dos motivos hay dos Dios bendiga Mayra hay dos motivos está el motivo de que usted está siendo desobediente está el motivo de que usted siendo obediente anda con desobediente y está sintiendo mira los vientos como estos hombres aleluya estaban sintiendo a causa de la desobediencia de Jonas ellos estaban sintiendo esos vientos y sentían que se partía la nave poderoso Jesús pero mira que lindo dice y el patrón patrón de la nave se le acercó y le dijo que tienes dormilón levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos hay muchos dormidos hay muchos que están durmiendo mientras la tempestad está ahí ellos están durmiendo mi alma adora a Dios pero aquel hombre reconoció que Jonas tenía un Dios que podía calmar esa tempestad para que no perecieran poderoso Jesús y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quien nos ha venido este mal y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonas poderoso Jesús mi alma adora a Dios entonces le dijeron ellos declaranos ahora porque nos ha venido este mal que oficio tienes y de donde vienes cual es tu tierra y de que puedo y de que pueblo eres mi alma adora a Dios y él le respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra temía a Jehová pero en el momento no temió porque fue desobediente y se fue a Tarsis en vez de irse a Nínive donde Dios lo había mandado poderoso Jesús y como nada 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 queda oscuro ellos descubrieron que a causa de él era que había esa gran tempestad y dice y él respondió poderoso Dios vamos por el día y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿por qué has hecho esto? porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado él les declaró que él estaba huyendo de la presencia de Jehová de la presencia de Jehová no podemos huir de la presencia de Jehová no nos podemos salir porque cuando hacemos la voluntad nuestra y no la de Dios acontece lo que le aconteció a Jonás y a estos hombres van a haber tempestades vientos soplando fuerte aleluya y dice el número 11 y le dijeron ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? porque el mar se iba embraveciendo más y más usted tiene que hacer algo con esa persona que está al lado suyo que está haciendo que se ponga más fuerte la tempestad y usted tiene que ser sabio y hablarle y decirle aconsejarle decirle que no sea desobediente que sea obediente a Dios que que todo verdad es en el orden de Dios y que Dios estipula en su palabra que la obediencia acarrea bendiciones para nuestra vida y con amor con mansedumbre con paciencia debemos hablar amonestar poderoso Jesús no es juzgar porque la gente confunden el amonestar con el juzgar ahora mismo Jonás fue un hombre que Dios lo envió Jehová lo envió a Ninive ¿para qué? para que pregonara porque había una gran maldad en esa ciudad y me imagino que Jehová le había dicho a Jonás ve y pregona no le dijo ve y lastímalos mátalos porque están haciendo maldad él le dijo ve y pregona pero él fue desobediente y se fue a Tarsis poderoso Jesús pero mira vamos a continuar él le respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros él reconoció delante de ellos que por causa de él ellos estaban sintiendo esa gran tempestad mi alma adora a Dios y no tuvo más remedio que decirle que lo lanzaran al mar poderoso Dios para que la tempestad se calmara y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra más no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jehová a Jonás perdón y lo escucharon al mar y el mar se aquietó de su furor gloria a Dios que lindo es el Señor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor aquellos aquellos hombres empezaron a reconocer que había uno que podía calmar esa tempestad ellos empezaron a hablar con Jehová a clamar a Jehová tuvieron temor de Jehová aleluya todo tiene propósito en nuestra vida mi alma adora a Dios y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches gloria a Dios que el Señor tiene todo preparado el Señor tal vez ya preparó un gran pez donde ese gran pez va a tenerlo a usted tres días y tres noches así como a Jonás y lo va a llevar al lugar donde Dios lo quiere poner muchos están huyendo de muchos lugares muchos están saliendo sin ser la voluntad de Dios de lugares donde el Señor hará un gran pez preparará ese gran pez como el pez que preparó para Jonás y llevará y lo llevará a usted a la tierra donde a la ciudad donde Él lo ha enviado a pregonar hablar de las grandezas de Dios quien de usted siente que está a través de este medio siente que ha sido desobediente que se ha alejado de la presencia de Dios quien de usted necesita ser reconciliado con Dios quien de usted mira yo siento presencia santo eres Dios yo siento hasta ganas de llorar y tengo un gran dolor en mi corazón porque muchos no han sabido entender porque muchos mira se han alejado de la presencia porque mira no han sabido oh mi alma adora Dios clamar a Dios como estos hombres clamaron para que Dios hiciera aleluya en su vida lo que Él solamente Él sabe hacer porque nos aferramos a cosas que no nos ayudan pero si tú te aferras a Dios Dios te va a ayudar Dios va a encaminarte Dios no te va a llevar por un lugar donde tú vas a fallecer a desmayar ni a morir Dios te va a llevar a puerto seguro mira ay santo siento presencia de Dios por más que huyas el Señor te va a llevar al lugar donde tú perteneces al lugar donde siempre Dios quiso que tú estuviera mira Jonás por más que huyó de la presencia de Dios en desobediencia poderoso Dios mira lo que dice amados dice que la oración de Jonás vamos a leer a mí me gusta leer la palabra cuando traigo la prédica todo sea por esta palabra oración de Jonás dice entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoque en mi angustia a Jehová y él me oyó tú te encuentras hoy que te sientes dentro de ese gran pez que necesitas que hacer lo que hizo esta oración de Jonás habla dile señor me siento en angustia te necesito ayúdame sé que he sido desobediente sé que te he fallado pero ayúdame te lo pido invoque en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy de delante de tus ojos más aún veré tu santo templo mira hay muchas personas que hoy piensan que son desechados que han sido desechados que han sido desechados muchos dicen ya Dios no me oye él no me contesta no sé qué está pasando dónde está ese Dios que una vez yo dije y acepté como mi padre como mi único exclusivo salvador donde él se encuentra hay muchos que están poderosos Jesús que se encuentran perdidos que se encuentran abatidos pero Dios en su infinito amor y misericordia hoy te está diciendo aquí estoy te quiero ayudar vuelve a mi presencia vuelve a hablar conmigo te quiero llevar al lugar donde te he enviado te quiero socorrer ten tu confianza en mí poderoso Jesús gloria a Dios y vamos a seguir dice entonces dije desezado soy de delante de tus ojos más aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeo rodeo me el abismo el haga el alga se enredó a mi cabeza descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová usted cuando desfallezca aleluya no olvide cuando usted desfallezca recuerde que hay uno que te puede ayudar poderoso Dios santo eres Dios seguimos amado dice los que siguen vanidades ilusorias sus misericordias abandonan mayor con voz de alabanza te ofreceré sacrificio pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y mandó Jehová al pez y vomitó poderoso Dios a Jonás en la tierra en tierra en cual tierra lo vomito poderoso Dios porque el propósito y el plan de Dios en tu vida se va a cumplir ese gran pez que tragó a Jonás que dicen verdad ballena aquí no dice que es ballena me imagino que porque es el pez más grande que hay en el mar dicen que era una ballena pero no se sabe que es dice un pez que él preparó y vomitó a Jonás en tierra dice vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré cuando Dios lo envíe a dar un mensaje vaya diga el mensaje porque es que no va a ir usted solo ya Dios le va a dar lo que usted va a hablar ya usted no va a hablar porque así ese gran mensaje porque Dios es quien lo va a gustar amado tenemos que ser obedientes y dice y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová pero si él hubiera hecho eso antes no hubiera pasado por esa gran verdad yo digo una gran prueba él tuvo que pasar tal vez él dijo ahora me tiran al mal me voy a hogar me gente pero él no sabe que Dios tenía todo bajo control que Dios estaba mirando lo que estaba aconteciendo y ya Dios conocía todo lo que iba a acontecer y ya Dios había preparado ese gran pez que lo llevara y lo escupiera lo vomitara mi alma adora Dios en aquella tierra donde él había dicho que fuera desde un principio y se levantó y fue verdad y era Nínive ciudad poderoso Jesús mi alma adora a Dios siento presencia de Dios y era de poderoso Jesús ciudad grande en extremo de tres días de camino poderoso Dios tuvo tres días de camino de tan grande que era esa ciudad y el señor no quería que se perdieran los de esa ciudad por eso él le dio palabra y mandó a Jonás pero Jonás no fue pero Jehová él mismo preparó todo y lo llevó poderoso Dios dice y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruida poderoso Jesús él empezó a hacer obediencia después que él vio que a causa de la desobediencia de él le pasaron tantas cosas mi alma adora a Dios él tuvo que entonces empezar a ser obediente y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres animales bueyes ovejas no gusten cosas algunas no se les de alimento ni beban agua hasta los animales los pusieron en ayuno santo eres dios si no cubras en desilicio hombres y animales y clamen a dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos santo eres dios quien sabe si se volverá y se arrepient arrepentirá dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos aleluya que lindo dios que el señor le dio la oportunidad a ellos de reconocer que si ellos hacían silicio ayunaban clamaban a dios y reconocían y temían de dios el podía verdad hacer que se arrepentiera se arrepintieran cada uno y ellos y el señor en misericordia perdonarlos y no destruir la ciudad y vio dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que lindo es el señor cuando venimos delante de la presencia de dios y sabemos que hemos fallado que estamos haciendo mal mi alma adora dios nos volvemos a él reconocemos que si le pedimos perdón a dios y clamamos a él puede arrepentirse de hacer verdad mal que había dicho que haría y no lo hizo poderoso jesús así que amado yo le quiero soltar en esta hermosa tarde verdad porque ya es tarde que si usted ha sido desobediente hable con dios él está siempre presto escuchar nuestra oración él quiere ser nuestro amigo él quiere siempre hablar tú a tú con nosotros lo que pasa que nosotros muchas veces no entendemos tantas cosas y queremos hacer todo a la voluntad nuestra dios bendiga josué que veo que está por aquí dios te bendiga mucho josué siga hacia adelante dios bendiga sandy omaira vivian a todos y cada uno de ustedes que han dicho presente en esta hermosa mañana quise traerle a ustedes esta palabra porque dios me ha revelado que hay muchos que han tenido muchos vientos contrario a causa de desobediencia y que necesitan ya empezar a poner en práctica y ser obedientes a dios y necesitan empezar a hacer el trabajo que dios ha demandado de ustedes porque dios tiene a cada uno dios le ha dado instrucciones a cada uno dios le ha dicho haga esto esto y no lo ha hecho pero qué lindo es el señor que hoy vino verdad amonestarnos con amor a mí que me amoneste cada vez que él quiera poderoso eso esta palabra yo la hago mía también esta palabra siempre lo he dicho ministra mi vida ministra de ustedes pero primeramente la mía y yo verdad quiero ser obediente a dios yo quiero ver verdad la grandeza de dios yo quiero ver lo que dios va a hacer en cada vida si dios me dice vea a tal lugar yo verdad sin excusa debemos de ir al lugar si ya dios te envió es porque dios ya va a poner palabra dios dijo que le daría el mensaje que le diría lo que él iba a hablar y el empezó a llevar palabra aunque al principio no fue obediente después él tuvo una lección para él saber lo que verdad uno provoca o lo que verdad acontece cuando uno es desobediente cuando uno es desobediente va a acontecer todo lo que le aconteció pero cuando miran la obediencia él pudo ver que dios estuvo con él que dios lo ayudó en el camino así que tenemos que aprender que sin dios no somos nada yo vi que darwin ramírez puso yo ahorita pero no sé si es que él estaba siendo desobediente o si es que se quiere reconciliar con dios si hay alguien en esta tarde que se quiera reconciliar con dios me lo deja saber para hacer oración reconciliarnos con dios porque todos los días nos tenemos que reconciliar con dios sea mínima verdad la falla que hayamos tenido sea grande verdad sea pecado es pecado sea pequeño sea es pecado no no hay no hay pecado diferentes a nadie un pecado de adulterio es igual que un pecado de asesinato de suicidio de todos los pecados son uno solo verdad vamos a hacer oración por darwin ramírez yo entiendo que lo que me quiere decir es que se quiere reconciliar con el señor que bueno verdad que se quiere reconciliar con dios porque cada día nos reconciliamos con dios nos abrimos a el le entregamos nuestro corazón a el verdad si lewis me acuerdo de usted dios la bendiga mucho dios lo bendiga mucho dios está en el control dios está en el control empieza a hacer ayuno lewis y oración y mantenga su boca callada no pelee con tus propias fuerzas porque dios ordena todo dios va a ordenar todo lewis tranquilo pero confía confía en dios vamos a orar por darwin señor te presento a darwin señor yo te lo presento de manera especial señor yo te doy gracias por él porque él ha estado que necesita reconciliarse contigo yo te pido dios que seas tú señor perdonando cada una de sus faltas yo te pido dios que seas tú encaminándolo dirigiendo lo que él pueda tener un tú a tú contigo que él pueda señor padre de la gloria o santo eres jehová que él pueda confiar cada día más en ti que tú no lo desampararás nunca que tú siempre estarás con él a donde quiera que él vaya señor yo te le pido dios que le de fuerzas nuevas que lo levante señor aleluya y que le dé señor aleluya lo que tanto él anhela lo que tanto él te pide jehová que lo prepares para recibir aleluya hay esa petición que él tiene delante de ti prepáralo señor capacítalo señor sigo obrando en su vida en el nombre poderoso de jesús stacy dice amén yo stacy vamos a orar reconciliándonos con dios señor perdona mis pecados si te he fallado escribe mi nombre en el libro de la vida o espíritu santo de dios ayúdame a seguir no me dejes desmayar yo sé que hay muchos que se encuentran en este momento cansado que se encuentran abatidos que se encuentran sin fuerza sin esperanza pero hoy dios vino a decirte yo estoy aquí estoy dispuesto a ayudarte yo estoy aquí agárrate de mi mano no me sueltes de la mano poderoso jesús porque yo encaminaré tus pasos señor te presento amarse señor ella ella te necesita urgente en su vida vuelve a entrar en su corazón quita toda raíz de amalgura quita todo señor lo que hay todo lo que mira señor aleluya la ha hecho señor endurecerse un poco señor arranca señor quita toda herida sana liberta jehová yo te pido dios por ella yo te pido dios por mar señor alcanza su vida jehová o mira a tu reprendo todo lo que ha querido interponerse para que ella no siga caminando mira señor yo te pido por ella yo te pido porque mira señor tú tienes grandes propósitos en la vida de ella o espíritu santo gloríficate en su vida sana señor porque muchas veces el dolor no nos deja señor ver tu grandeza el dolor nos hace sentirnos rebeldes nos hace sentirnos señor aleluya muchas veces el dolor nos hace señor querer renunciar a todo pero señor que podamos renunciar a todo lo que nos corrompe pero a ti nunca señor a ti jamás señor porque tú eres quien nos edifica tú eres quien nos restaura nos levanta nos da fuerzas nuevas nos ayuda a continuar padre y yo te pido Dios que la ayude yo te pido Dios que ayude a cada uno de mis hermanos los que se encuentran señor desmayando yo te pido Dios por ello yo te dúdala señor a entender muchas cosas que muchas veces norma no puede entender aleluya porque si muchas veces ella no entiende señor pero yo te pido Dios que tú le des fuerzas nuevas que tú la ayudes a continuar señor en su caminar oh espíritu santo de Dios gracias gracias señor porque tú eres fiel porque tú eres real porque para ti no hay imposible señor porque tú eres quien pones el querer como el hacer y yo te pido Dios aleluya también por Ana señor gómez señor ayúdala señor ay padre dale fuerzas nuevas señor levántala señor ay yo siento de parte de Dios cantar una alabanza señor esta alabanza que tanto me gusta aleluya porque yo sé que el espíritu de Dios quiere llenar llenar las vidas y y y yo sé que el espíritu de Dios está obrando yo sé que el espíritu de Dios está haciendo algo algo en esta hora espíritu de Dios llena sus vidas llenala llena sus almas llena sus ser 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 espíritu de Dios llena mi vida llena la llena mi alma llena mi ser mi llena mi llena tu que te encuentras en esta hora vacío triste desmayando espíritu de Dios llena mi vida llena la marse dile al señor que llene tu vida oh espíritu de Dios ay estoy llenando dice el señor llena mi 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 alma llenala llena mi ser llenala llenalo de tu amor dile al señor espíritu de Dios llena llena vida llenala llena mi alma llena mi ser mira mientras yo canto yo siento un dolor yo siento como Dios se está quitando un peso de ti yo siento como Dios se está metiendo mira su mano en los corazones y desarraigando toda raíz de amalgura todo dolor que no los deja continuar todo dolor que no los deja caminar todo dolor que los ha hecho renunciar al amor más puro al amor más puro que es el mío dice el señor santo eres señor gracias padre recibe gloria honra recibe todo el honor tú eres merecedor de todo padre tú señor eres merecedor de todo yo no soy nada señor 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 yo siento tanto dolor en mi corazón señor ayuda señor a tus hijos ayúdalos señor sigue trabajando en cada vida padre porque yo sé que ya tú vienes pronto y tú estás ordenando todo señor señor y hoy tú estás hablando y hoy tú estás operando milagros señor y hoy tú estás quitando y sanando heridas señor sana cada herida de cada corazón en esta hora Espíritu de Dios llena mi vida llénala llena mi alma llena mi ser y llénala 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 de tu presencia llénala llénala de tu poder llénala llénala de tu amor sí señor llénanos 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 Espíritu de Dios llénala mi vida llénala llénala mi alma llénala mi ser mi ser y llénala 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 de tu presencia llénala 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 de tu poder llénala 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 amados yo siento un gran regocijo dentro de mí, de mi espíritu, porque Dios no tarda, yo siento mucho dolor en mi corazón, y yo sé que hay muchas personas que están sufriendo mucho, pero mira, no desmayen, sigan caminando, aleluya, sigan caminando, no se suelten de la mano del único que nos puede salvar, del único que nos ayuda, mi alma adora a Dios, Dios está trabajando, Dios tiene cosas grandes para ti, Dios es fiel, Dios llega a tiempo, Dios no se tarda, el espíritu santo de Dios está aquí, yo lo puedo sentir, y yo sé que usted también, poderoso Dios, vamos, no importando las vicitudes, no importando cada situación, a levantarnos en señal de victoria, vamos a levantarnos en señal de victoria, vamos a seguir haciéndole la guerra al enemigo, cuando él se la haga a usted, hágase la más fuerte usted a él, no permita que los destruya, no permita que él les robe lo que le pertenece a usted, aleluya, yo tuve, mira, para esta gran victoria, de tener a mi amado esposo, yo tuve que pelear, yo tuve, poderoso Jesús, que hacer como Jacob, pelear mi bendición, poderoso Jesús, pero hoy digo, es venecer hasta aquí me ayudaste Dios, tú me diste la victoria, no hubo diablo, no hubo demonios, principado potestad, no hubo nada que me hizo renunciar a lo que tú me prometiste Señor, y hay más promesas de Dios para nuestras vidas, y yo las veré, no importa si derrame lágrimas en el camino, porque dice la palabra de Dios, que los que cegaron, sembraron con lágrimas, con regocijo, vamos a recoger, y ya yo estoy empezando a recoger lo que tantas lágrimas me ha costado, Dios a mí me ha prometido, y yo no voy a dudar nunca de lo que Dios me ha hablado a mi vida, y nunca voy a dudar, ni voy a ser incrédula, porque no importa lo que mis ojos vean hoy, a mí me importa la convicción, esa convicción, la fe que tú puedas tener en el Señor, es lo que te va a ayudar a continuar, a seguir, yo estoy pasando procesos, pero míreme, aquí estoy, y hoy yo te sorto, y hoy yo te digo pelea, no te des por vencido, yo sé que lo primero que queremos hacer cuando vemos los vientos contrarios, cuando vemos las tempestades, lo que queremos hacer es decir, ya me cansé, entrego todo, me rindo, pues ríndase, pero a los pies de Cristo, ríndase, pero a los pies de Cristo, tienes que pelear, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Dios nos dio espíritu de amor, y Dios nos dio dominio propio, y poder, nosotros tenemos dominio propio, nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que decir, Señor, esto está pasando, pero yo creo en ti, tú eres el que todo lo puede, para ti no es imposible, Señor, lo que yo no puedo hacer por mi propia fuerza, lo vas a hacer tú, yo me encargaré, Señor, de lo fácil, pero usted, Padre, Padre mío, se encargará de lo más difícil, poderoso Dios, aleluya, no renuncie a lo que Dios prometió para tu vida, no renuncie a su felicidad, no renuncie a Dios, porque cuando renunciamos a Él, el proceso, y todo va a ser más fuerte, y se le va a ser más difícil, poderoso Jesús, el volver, Dios bendiga al pastor Javier, que lo extrañamos en nuestra boda, pero sabemos que tuvo un compromiso de urgencia, poderoso Jesús, y estamos orando, poderoso Dios, y quiero decirle que sigan creyendo, que sigan creyendo, el enemigo vino a matar, robar y destruir, Él está destruyendo matrimonios, Él está destruyendo nuestros hijos, pero si usted no los pelea, van a terminar mal, pero nosotros como padres, tenemos que pelear por ellos, igual hay hijos que están peleando por sus padres, porque yo no sé, yo he visto hijos que están peleando por la salvación de sus padres, porque ellos están encaminados en los caminos del Señor, pero sus padres no, y lo más que esos hijos piden es por sus padres, piden y dicen Señor, necesito que tú rescates a mi madre, necesito que tú rescates a mi padre, poderoso Jesús, yo los he visto, poderoso Dios, que están clamando, seamos unos, oremos unos por los otros, oremos por la familia, oremos por todo lo hermoso que Dios nos ha dado, tú sabes por qué al diablo no le gusta lo bonito, no le gusta la unidad, poderoso Jesús, y tenemos que pelear, peleemos, no nos detengamos, seamos obedientes, la obediencia es lo más importante que tenemos, los amo mucho, y su dolor es mi dolor, y todavía lo siento, sé que aquí, estoy segura que todas han pasado por dolor, por momentos fuertes y difíciles en su vida, pero por amor a Dios han permanecido ahí, y por amor a Él les exhorto, que sigan, que no se detengan, que aunque lloren, hay uno que enjuga lágrimas, hay uno que mira, recompensa cada lágrima tuya, ya yo he visto muchas recompensas, de esas lágrimas que yo he derramado, tener un nieto, hermoso y precioso, fue una gran bendición, fue un proceso que tuve que pasar, algo que dolió al principio, porque no lo esperaba, pero Dios me supo fortalecer y dar paz, y me dio palabras, ahora, me dijo, esa es la primera bendición que yo te entrego, después te entregaré tu casa, después, y me las iba enumerando, y me dijo, no pasará mucho tiempo, te entregaré a tu hija, y Dios me la entregó, te casarás, y su ministerio viene después, y yo, hoy me atrevo a decir, que pronto, esto es Luis y yo, esto estaremos pastoreando, y que cada oveja que llegue va a ser amada, y que cada oveja que llegue, poderoso Dios, va a ser tratada con amor, porque van a venir muchas ovejas, que van a estar heridas, heridas, vamos a tener que tratar con ellas, con mucho amor, para que puedan volver, aleluya, a confiar, a creer, que todavía, el amor de Dios, existe, existe, porque hay muchos que no creen, en Dios, a causa, de las acciones, de muchos, que los han atropellado, de muchos, poderoso Dios, que los han vituperado, calumniado, lastimado, laxerado, pero mira que lindo es Dios, que Dios levantará, a otros, a ser, imitadores, de Jesús, a esos que van a ir a buscar esas ovejas, Dios bendiga a Damari, Dios te bendiga mucho, a esos que van a buscar esas ovejas heridas, hay muchos que están apartados en sus casas, que prefieren, estar orando en sus casas, en la habitación, en el secreto, que estar visitando iglesia, porque han sido, acribillados, lastimados, señalados, juzgados, y han preferido, buscar a Dios a su forma, poderoso Dios, pero Dios, hoy te dice a ti, que te encuentras apartado, sigue buscándome, porque yo mismo, dice el Señor, mi santo espíritu, los traerá de vuelta, a redir donde yo los ponga, Dios va a llevar a muchos a redir, donde van a ser sanados, restaurados por Dios, porque el Señor así, me lo deja sentir, hay mucho dolor en el pueblo, hay muchos dolidos, hay muchos aún, que están en lugares que no quisieran estar, pero por amor a Dios, y no mirando hombre, están ahí, pero su espíritu se siente contristado, mi alma adora a Dios, su espíritu se siente contristado, pero vamos a orar, uno por los otros, mi alma te alaba Jehová, tenemos que orar, interceder, seguir creyendo, no renunciar a Dios, vamos a cantar, una alabanza, que me encanta también, que muchas veces yo quería, verdad, renuncio, Dios nunca me dejó, aunque todos me hayan abandonado, nunca Dios nos abandona, amén, Marce, vuelve a redir, porque tan pronto tú vuelvas a redir, yo siento presencia de Dios, Dios te va a entregar, eso por lo cual has estado orando, yo te lo digo, y te lo digo con amor, y te lo digo con la certeza, y la convicción que Dios me permite, tener, Marce, vuelve a redir, no te detengas, cuando nos detenemos, detenemos nuestras bendiciones, Dios bendiga a mi amada Wendy Pujols, te amo también mucho, Wendy, ha sido de gran bendición, me ayudaste mucho a pelear, igual que Elizabeth, tengo muchas hermanas, que se unieron conmigo a pelear, que Dios me decía, dile que te ayuden a ellas, porque el Señor me las mostraba, que eran unas guerreras, unas intercesoras, mujeres de oración, poderoso Jesús, y así lo hice, y Dios se glorificó en gran manera, vamos a cantar, te amo mucho también Elizabeth, pronto nos vemos Elizabeth, por fe, yo sé que yo estaré pronto, cerquita de ti, Dios abrirá esa puerta Elizabeth, no se pudo, pero, verdad, no se pudo, pero yo sé que el tiempo de Dios perfecto, tal vez ese no era el tiempo, ahora no voy a ir sola, poderoso Jesús, vamos a cantar, amarte solo a ti, porque es una alabanza muy preciosa, es una alabanza, oremos, vamos a orar por la familia de Hermelinda, y vamos a orar también por el matrimonio, si no me equivoco, Yuzi, puso por mi matrimonio, es que sigue pasando, si, Yuzi, vamos a orar por el matrimonio de Yuzi, que el Señor sea Padre, te presento este matrimonio, que seas su Señor, quitando lo que tengas que quitar y poniendo lo que tengas que poner, que haya comprensión, amor Señor, en este matrimonio, que ningún alma forjada prospere contra este matrimonio Señor, que seas tú Señor, ayudándole Señor, a este matrimonio Señor, te pido Dios que quites Señor, todo, todo, todo Señor, lo que no es tuyo de la vida del esposo, oh, todo espíritu de alcoholismo, oh, todo Señor, lo que esté impidiendo que este matrimonio Señor, aleluya, pueda sentirte enteramente y completamente Señor, yo te pido por este matrimonio, yo te pido que rompas Señor, todo vicio de fumar y de alcohol de la vida, así como lo hiciste conmigo Señor, haz con este hombre Señor, tú lo conoces Señor, a la distancia, yo te pido Jehová, que seas tú con él, te pido Señor, por cada familia, te pido por cada hijo Señor, mira Padre la hija Señor y la nieta de Susan, mira Señor, los hijos de Marta Señor, mira Señor, por el niño de Ninfa Señor, te pido por él, te pido Dios que seas tú tratando con cada uno de estos hijos Señor, hay muchas madres Señor, desesperadas, hay muchas madres Señor, pidiendo y clamando, gimiendo, intercediendo por cada uno de ellos, te pido por la familia de Darwin, te pido por la sanidad de Teresa Señor, Señor, yo te pido que estos estudios que ellas le van a hacer Señor, salgan negativos todos y tú Señor le des esa victoria de que tú le des la sanidad, que ella pueda dar testimonio Señor, de que tú la sanaste Señor, en el nombre de Jesús, te pido Señor, por Ana Gómez, te pido Dios, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias, te pido por los hijos de mi hermana Wendy Pujols, por Abigail en especial Señor, toma el control de la vida de tu hija, porque ella es tu hija Señor, te pido Dios que mande tu Espíritu Santo Señor, a rescatarla Señor, y a traerla de vuelta a redil, a hacer todo lo que tú Señor, ya depositaste en ella, esos talentos Señor, que ella tiene Señor, en el nombre de Jesús, amén, te pido Señor, por toda la familia Señor, de cada uno de mis hermanos, me dirijo ahora a cantar esta alabanza, Amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti Señor, Y no mirar atrás, Seguir tu caminar Señor, Seguir sin desmayar Señor, Postrada ante tu altar Señor, Y no mirar atrás, Mira, 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 Así te dice el Señor, Seguir tu caminar Señor, Seguir sin desmayar Señor, Postrada ante tu altar Señor, Y no mirar atrás, Dile al Señor, Amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti Señor, Amarte solo a ti Señor, Y no mirar atrás, Seguir tu caminar Señor, Seguir sin desmayar Señor, Postrada ante tu altar Señor, Y no mirar atrás, Y no mirar atrás, Gracias Señor, Gracias Señor, Recibe toda la gloria Padre, Amarte solo a ti Señor, 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 Dios tiene la última palabra, Dios es quien está en nuestras vidas, Seguiré orando por ustedes, Amados, Seguiré intercediendo por cada familia, Por cada hijo, Por cada petición, ¿Verdad? Y vamos a seguir hacia adelante, Oramos por la tía que se llama Josefina, Está grave en Centro Médico, Consecuencia de violencia doméstica, Wow, Y la justicia no ha detenido el caballero, Hasta que, Amén Elizabeth, Vamos a estar orando por Josefina, Que el Señor toma el control, Wow, Tiene 80 añitos, La señora, Y los médicos solos, Vamos a orar por Josefina, Que Dios tenga el control, Y también vamos a orar por el nieto de 17 años, Que está preso, ¿Verdad? Para que el Señor tome el control de este, Eh, Juicio, Que Dios sea el juez, Y el abogado del nieto de nuestra hermana, El Melinda, Eh, Y que el Señor cambie el panorama, Porque yo conozco un Dios que cambia los panoramas, Señor, Atamos y reprendemos, Señor, Todo lo que se ha levantado en contra, Señor, De este jovencito, Señor, Que él tenga un encuentro contigo, Señor, Que reconozca, Señor, Que tú eres un Dios poderoso, Verdadero, Señor, Señor, Yo te pido, Dios, Que tú cambies, Señor, La decisión, De, De esos 15 años, Señor, Que tú hagas, Señor, Tu perfecta voluntad, Señor, En el nombre de Jesús, Y oramos, Señor, Por Josefina, Que metas tu mano, Señor, Que tú la cubras, Que tú la levantes, Señor, Que tú la guardes, Señor, Mira, Padre, Es una anciana, Señor, De 80 años, Señor, Yo te pido, Dios, Que tú, Que tú la guardes, Señor, Que tú pongas sanidad, Señor, Tiene hemorragia, Celebra, Oramos porque el Señor meta su mano en su cerebro y pare toda hemorragia, Señor, En el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre ella, Santo, Oramos también por Lewis, Señor, Para que él siga orando y creyendo, Para que él guarde silencio y aprenda a esperar en ti, Señor, Que tú tienes el poder y tú tienes el poder bajo control, Gracias, Señor, Por permitirme estar en sintonía con cada uno de mis hermanos, Yo me despido, Amado, En esta hora, Pero pronto volveré a estar por aquí, Cada vez que el Señor me inquiete a llevar palabra, Así lo haré, Y los amo en el amor de Cristo, Siga orando por nosotros, Y la gloria y honra son del Señor, Que Dios me los bendiga, Y que el Señor, Verdad, Siga tratando con ustedes, En manera poderosa, Los amo, Muchos besos, Y muchos abrazos, Y gracias, Por estar en sintonía, Nos vemos pronto, Los amo, Bye, Bye, Y, Gracias.